Fíjense si el equilibrio es importante hasta para llevar una vida sana, es más, es lo más importante para llevar una vida sana. Parece un sermón eso, ¿a dónde quieres llevarme? Bueno, es que imagínate que hay un nuevo trastorno alimenticio que está afectando cada vez a más personas que deciden comer sano. ¿El trastorno es...? ¿Por comer sano? Bueno, la Adrianita Navarro me va a tener que explicar eso. Adriana, explica. Efectivamente, ya estamos en verano, tiempo de bikinis y la gente comienza a cuidar la dieta. Algunos en extremos llegando a sufrir ortorexia nerviosa, un trastorno alimenticio que demuestra como hasta lo más sano en exceso es malo. Cada vez son más los que sufren de ortorexia o lo que es lo mismo, una obsesión por la comida sana. Se trata de un trastorno alimenticio que afecta tanto adolescentes como adultos y que se caracteriza por una elección de comida orgánica y vegetariana, pero llevado a extremos. Se trata de un tipo de personas que no están buscando perder de peso, pero su dieta los está llevando a perder de peso, malnutrirse e incluso llegar a poner en riesgo su salud. El principal riesgo de las personas con ortorexia es la rigidez. Primero descarta la grasa animal, las harinas blancas, los hidratos de carbono, los aditivos y los conservantes. Y poco a poco la lista sigue y sigue creciendo hasta el punto de que acaban con una cantidad tan restringida de alimentos que el resultado es la desnutrición. Un día puede estar bien, pero alimentarse de esta manera, de forma continuada, puede generar graves riesgos a la salud. Cuando uno llega a los extremos de buscar vegetales que si ya llevan más de 15 minutos de haberse obtenido de los huertos, ya no lo comen, eso ya es caer en los extremos. Las personas que atraviesan una anorexia o bulimia tienen fijación con la cantidad, mientras que los ortorexicos tienen fijación con la calidad de la comida. Si la ortorexia avanza, puede desembocar en una anorexia. Y los especialistas insisten que lo importante es moderar las cantidades y aprender a comer de todo. Soy Adriana Navarro para América Noticias.